¿Te pasó que sentiste ansiedad al estar en las redes sociales? ¿O pasas muchas horas con el celular, ya sea por trabajo o para mirar videos? Entonces, esta cápsula de supervivencia digital es para vos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del autocuidado y del cuidado colectivo para nuestro bienestar integral. ¿Qué significa todo esto? Por otro lado, presta mucha atención a cómo los contenidos en redes sociales influyen en tus emociones, en tus pensamientos, en tus acciones. ¿Cómo te hacen sentir? Identificar por qué entras a internet y cómo te hace sentir lo que consumís. Te ayuda a establecer límites personales sobre la cantidad de tiempo que permaneces frente a una pantalla. Si sentís que las redes sociales te están generando ansiedad, te recomendamos que te tomes un descanso y que hables de este tema con una persona de confianza, ya sea un familiar, un amigo o un profesional de la salud mental. Si es que podés, desconectate al menos unos días, por lo menos de algunos contenidos para hacer un detox y retoma cuando te sientas bien. Desconectarse y hacer una pausa es muy beneficioso, tanto para la salud física como mental. Arranca unas horas o un día a la semana de completa desconexión y ve cómo te sientes. Cuidándote, también cuidas a las personas que te rodean. Es importante ayudarnos entre todos, por eso hay que preguntar a la gente que te rodea cómo se siente y en caso de que esté mal, tratar de ayudar. Si necesitas, puedes usar internet y las redes sociales para buscar ayuda profesional e información sobre salud mental. En especial si te sentís agotado, agotado o con ansiedad. Si ves o recibís mensajes que consideres dañinos, no dudes en denunciar o bloquear. Si te encontrás respondiendo mensaje negativo o de odio para un ratito y piensa si hay una manera positiva de responder al mensaje o si no, simplemente ignora el mensaje de odio. Intenta mantener la calma y si podés, desconectate un ratito como para desintoxicarte. Trata hasta de ser metas realistas. Por ejemplo, no agarres el celular ni redes sociales apenas te despertas, tampoco lo hagas en el momento de acostarte. Nuestra salud mental impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso te recomendamos actividades como meditar, salir a caminar, llamar a un amigo o una amiga. Ayuda a sentirnos bien y es la alternativa perfecta para desconectarnos de tanta virtualidad, aunque sea por un ratito. Identifica y cuida los límites entre tu trabajo y tu vida personal. Marcar y respetar horarios de desconexión ayuda un montón. Los límites son algo fundamental para cuidar tu salud mental. Asegurate que otras personas, ya sean colegas, amigos o familiares, conozcan tus límites y puedan marcar también los suyos. Y no te olvides, en estos tiempos de hiperconectividad, nuestra salud integral también implica el cuidado de nuestros hábitos digitales. Nos cuidamos colectivamente.